Amantes del Hellen Luz, aquí llega el vídeo que tanto me habéis pedido y que me habéis dado el porro durante las partidas en el servidor de la comunidad hispana para que lo hiciera, os dije que lo iba a hacer. Y venimos a hablar del armamento americano que aparece en el videojuego Hellen Luz, curiosidades sobre este armamento y si son iguales en la realidad que en la ficción. Ya sabéis que os voy a poner a veces vídeos de Hellen Luz, otras veces no porque a lo mejor no tengo y que os voy a poner imágenes reales. Bueno y ya sabéis que todos los vídeos que aparecen de imágenes reales no son míos evidentemente, son de Guns of the World, que es un canal de YouTube que evidentemente tiene Guns of the World. Bueno y venimos a hablar del pedazo bazooka, bazooka M1, comúnmente llamado bazooka por este señor, Bob Barnes, que era un músico que inventó ese instrumento que veis, que bueno pues tiene un alto parecido a un bazooka, ¿verdad? De ahí su nombre, ¿vale? Bueno pues este bazooka, vamos a llamarlo bazooka aunque en realidad debería ser bazooka pero como estamos todos acostumbrados a decir bazooka pues lo denominamos bazooka. Bueno pues el bazooka fue una investigación, un prototipo que se hizo en la primera guerra mundial por parte de ingenieros que gustaban los covetes. Y entonces decidieron que deberían hacer una especie de arma de largo alcance con denominación HEAT, o sea HIGH, EXPLOSIVE, ANTITANK, o sea lo que viene a ser explosivos antitanques propulsados. Así que desarrollaron el bazooka pero a mitad de desarrollo paró la cosa porque terminó la guerra y para qué vamos a gastar dinero en lo que no, eso luego ya lo cambiarían. Total, cuando empezó la segunda guerra mundial prosiguieron con la necesidad de un lanzacote de HEAT y entonces decidieron emplear el bazooka. Que como siempre lo metieron secretamente por Bajini en la campaña de Torch. Bueno pues esto era un cañón de 40 milímetros que lanzaba un explosivo cebado por una corriente eléctrica. Espero que no seáis vosotros, eh. No, espero que no seáis vosotros porque me lo veo venir, eh. Vale, por más que está entrando un semiorrugá, eh. No, me lo ha quitado. Que bueno, se propulsaba unos metros, explosionaba y era capaz de romper blindajes de hasta 40 milímetros. Bueno, el enemigo aprendió de este arma muy pronto en la campaña de Torch. Entonces empezaron a poner nuevos blindajes y a ampliar el blindaje con planchas. El M1, el bazooka M1, únicamente que podía atravesar más o menos 40 milímetros como digo. Y ya empezaron a encontrarse con espesores de 60 milímetros de blindaje. Así que habían pocas formas por las cuales el bazooka podía aniquilar un tanque. Una de las maneras era por ejemplo esperar a que el tanque cogiera una pendiente o una roca. Y cuando quedaba la panza al aire dispararles por ahí porque no tenían ese blindaje. O simplemente desde la parte de arriba de un edificio poder pegarle un impacto. Al poco, los alemanes cogieron, capturaron bazookas en el norte de África. Y los utilizaron para desarrollar el Panzersrec y el Panzer, todos los Panzersrec y el Panzer... Lanza cohetes alemanes, coño. Que como digo, poco a poco el enemigo se fue adaptando. Los americanos sí que ampliaron un poco más. Utilizaron la munición M6 explosiva. Pero al poco tiempo, este arma no fue efectiva contra tanques alemanes. Entonces, este arma es innovadora, muy innovadora. Fue muy, muy innovadora. De las pocas armas innovadoras americanas. ¿Pero realmente fue tan efectivo como parece en el juego? No. O sea, ni siquiera por el culo con dos cohetes ibas a cargarte el tanque, ya te lo digo. Tenías que esperar a que fuese un blindaje delgado que era por la parte de abajo o por la parte de arriba entre la torreta y el cuerpo. Así que no refleja la realidad de este arma con el juego. Nos queremos que nos salva la vida, pero era una puta mierda, ¿vale? Y pasamos a hablar del fusil ametralladora o el fusil ametrallador o ametralladora ligera Browning Barr 1918, que fue una ametralladora diseñada por John Browning. Y la cosa fue que aquellos tiempos en los que Estados Unidos no estaba al corriente de las armas... Este diseño es muy parecido a la idea. O sea, quiero decir, la transformación es bastante parecida a lo que ocurrió con la DP soviética y fue la necesidad de una ametralladora ligera. El caso es que por entonces Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial, estaba utilizando la Hot Kitsch o la Chow-Cowk para intentar mitigar esta necesidad de una ametralladora ligera que utilizase la infantería. Así que decidieron diseñar una ametralladora que se pudiera coger de cadera y que utilizase la ametralladora en avance. Hay una parte de la película de Salvador Ryan donde Raiden utiliza esta táctica, esta técnica, por la cual la Browning estaba diseñada para ello. Pero en la práctica se equivocaron. En la práctica era una ametralladora que se quedaba en retaguardia cubriendo el avance de los soldados y que además estaba súper limitada por los cargadores de 20 cartuchos. Tanto es así que ni siquiera tenía opción de ponerle una cinta. O sea, fue un poco diseño cagada, que llegó tarde y mal. Sin embargo, el uso de la ametralladora que utilizaba calibre Springfield 30, buena opción para poder unificar calibres. La cosa es que al final tuvo un buen comedido a la hora de utilizarlo como fósil automático. O sea, sí, era prácticamente como un M1 Garand de la Primera Guerra Mundial. Tenía muchísimo retroceso. No era muy engorrosa, era bastante tosca, por lo cual era bastante fácil de manejar y de limpiar. Y que además Estados Unidos se dio cuenta que tenía un problema. Y era que la mafia, tras la Primera Guerra Mundial, el auge de la mafia, sobre todo en Chicago, pues empezó a utilizar armas clandestinas que se vendían después de la guerra. Y una de ellas era la Browning. Al principio la Browning, como digo, no llevaba ni siquiera a bipodes. Le hacían bipodes caseros para poder mantener o a raíz de base de sacos de arena, en la cual pudiesen apoyar la ametralladora. Pero de primero no tenía bipodes. Fue luego más tarde con los diseños, conforme se fueron avanzando por las necesidades de la tropa, con la cual le pusieron un bipode. Como digo, era un arma de la Primera Guerra Mundial, que se transfirió a la Segunda Guerra Mundial, que fue efectiva no tanto como parece. Y yo creo que es una de las armas que más refleja la realidad en el juego. Era un arma pesada, que es un poco incómoda en ráfaga. Tiro a tiro es bastante controlable, pero fuera de eso era un desastre. El fallo que veo en el juego es que en las versiones que ya habían en la Segunda Guerra Mundial, casi todas llevaban bipodes. O sea, tampoco se hicieron tantas unidades. Se fabricaron 100.000 unidades al inicio y luego otras 100.000 en la Segunda Guerra Mundial. 200.000. No es una producción muy alta, pero la mayoría de ellas fueron adaptadas para llevar bipodes. En el juego no hay bipodes. Y eso creo que es un fallo bastante gordo a la hora de manejar las armas. Debería de llevar un bipode y poder utilizarlo como se está utilizando, solo que también la opción de mantenerlo con un bipode. Bueno, vamos a hablar del arma de mano insignia de los Estados Unidos, la Col 1911, que más tarde sería la Col 1924. Pero se quedaría con Col 1911. Esta arma, pese a que comenzó, por así decirlo, su inicio, su origen en 1890, cabe destacar lo siguiente. La Col 1900, que es esta que os voy a enseñar en pantalla, que veréis que es muy parecida y muy larga, tenía varios problemas en las guerras filipinas. Precisaban de un arma en la cual pudiesen en zona selvática, bosque y cerradas, un arma que fuera potente. El problema es que con este clima selvático, la Col 1900 se encasquillaba más no poder, era fatal, lo llevaba muy mal la mecánica de la pistola de este ambiente. Así que fueron desarrollando lo que más tarde sería la Col 1911. Este arma, bueno, la famosa comisión donde estuvieron Thompson, decidieron que el arma perfecta era la diseñada por Col, la 1911, porque además era un arma que utilizaba un calibre 45 ACP, lo cual era un calibre muy gordo. Y eso hacía que en una zona selvática el arma de mano fuera muy efectiva, dado que pese a que era corta, era fácil de manejar, y ocasionaba un daño muy grande al enemigo. Así que pasó a formar parte del armamento de mano del ejército de los Estados Unidos. Llegó la segunda guerra mundial, y para qué mentir, este arma seguía siendo así de funcional. Tanto sería así que se terminó de ser el arma del ejército de Estados Unidos, el arma de mano, en 1985, o sea, es muy muy tarde. Os parecerá poquito, pero realmente la cantidad de armas que se fabricaron de Col, este arma se fabricó 5 millones, y que viajaron a lo largo del tiempo, como digo, hasta 1985, con sus pequeños cambios. Hoy en día puedes encontrarlas todavía en el ejército americano como arma personal de algún soldado, pero realmente ya no es la oficial. Se ha extendido y se sigue manteniendo el diseño hoy en día muy muy parecido, solo que con mejorar pues hoy en día, y además tiene miles de tipos según el calibre que más te apetezca, desde calibre 22 hasta 45 ACP, hasta 7.54, y versiones muy bestias. Yo he tenido la oportunidad de disparar este arma en calibre 9 milímetros. Me pareció muy cómoda, entiendo que la 45 ACP será una hostia bastante gorda, pero en el juego es muy buena, o sea, no voy a poner un vídeo, porque la utilizo como esporádicamente y no tengo ningún vídeo localizado, pero sí hay que decir que es un arma muy buena, en el juego es muy buena, muy efectiva, de un cholazo a fin, dos tiros en el cuerpo y fin. Y no tengo ninguna pega que decirle, como curiosidad, es que tampoco hay muchas curiosidades de este arma, es un arma bastante limpia, pero, vuelvo a decirlo, dentro de Estados Unidos, que lo tenemos como una potencia mundial, arma metrística, en la Segunda Guerra Mundial arrastraban muchísimas armas de la Primera Guerra Mundial incluso antes, y una de ellas era esta. La única curiosidad así reseñable que podríamos decir es que la pistola Kohl 1911, que sería la M 1911 A1, realmente no es la que lleva al juego, voy a enseñar el arma que en realidad tiene esa catalogación, que es esta, os la voy a dejar aquí. Realmente la Kohl 1911 que hay en el juego sería la Kohl's Bear, y que como veréis en las imágenes, esta sí guarda un parecido con la que hay en el juego, pero al margen de eso no hay ninguna curiosidad, es un arma que como todo el mundo se había visto en Salvar a Soldado Ryan, destruye tanques. Es broma, simplemente, bueno, para que haya visto a Salvar a Soldado, bueno, no, pues eso, quien haya visto a Salvar a Soldado Ryan lo entiende, que si explicar los chistes no tiene sentido, tampoco sepa que los hago. Y pasamos a la Browning de 1919, la ametralladora calibre 30, que todos conocemos como ametralladora calibre 30. Este arma se mantuvo efectiva hasta el día de hoy, se diseñó y se empezó a producir en 1919, como dice su nombre básicamente, pero hay que decir una cosa, esta es la cagada, fallo y error de Estados Unidos, se mantiene gracias a eso, a los fallos y a los errores, pero realmente fue una cagada como una casa, ¿vale? Entonces, la Browning, la 1919, era, como digo, paralelamente a Lavar, la necesidad de una ametralladora de infantería. En teoría, esta ametralladora, que sustituía a la Browning 1917, este que voy a dejar en pantalla que sonará tanto, que lleva refrigeraciones, lleva un tubo ahí de la hostia. Bueno, pues esta ametralladora realmente se diseñó para que fuera una ametralladora ligera, pero no era ligera. Se pensaba que la dispararan una sola persona, que la transportaran y la dispararan una sola persona. Negativo, era muy pesada. Así que hacían falta dos personas, pero al uso hacían falta cuatro personas. El que disparaba, el que amunicionaba y dos portadores de munición. O sea, al final era un equipo de cuatro personas. Y eso fue una cagada, ¿por qué? Porque entonces un arma dependía de cuatro personas. Aún así, bueno, pues los dos portadores de munición, al fin y al cabo, eran casi una infantería que protegían a la ametralladora. Pero digamos que fue una cagada de previsión de la patente. No pasa nada, Estados Unidos a veces falla casi siempre muchas cosas. Pero bueno, esta arma, como vemos, es de nuevo heredada de la Primera Guerra Mundial. O sea, seguía siendo armamento obsoleto, pero efectivo. Así que se mantenía. ¿Qué pasó con la ametralladora? Ahora, es una ametralladora que utilizaba calibre 30. Las cintas eran de tela o luego produjeron las metálicas. Pero veréis que en muchas películas las cintas llevan como una cinta blanca que une las balas. La cinta de balas como tal. Y esa es blanca porque era una cinta de algodón. No sé, a mí me parece un poco chapucero. No sé a vosotros. Bueno, pues esta ametralladora se dieron cuenta que era efectiva. Así que lo que hicieron fue pasarla a otro menester. Es como podía ser la ametralladora coaxiales, que pusieron finalmente las coaxiales de este arma en los tanques. Y también en los aviones. Al margen de eso, tampoco muchas curiosidades. Como mucho, mucho decir que esta arma además intentaron ponerle una culata para que se pudiera utilizar de mano. Lo cual fue una cagada como una casa. Hay alguna versión por ahí con culata, pero es que no tiene sentido. O sea, una ametralladora de este índole con este peso y con una culata ahí se sobraron mucho. Pero así, para ese tipo de menesteres, lo que hacían era emplear la barra. Así que bueno, esta ametralladora se ha mantenido en el tiempo. Hasta hoy en día, incluso en el ejército español también hay. Y cabe decir que era un arma muy limpia. No tenía mucho intríngulis. Para disparar, quitar el seguro. Llevaba el seguro en la parte delantera de la guarda del gatillo. Se lo hacías así. Liberabas y ya podías disparar. La carga era muy fácil. Levantabas la parte superior y cargabas las cintas. Así que bueno, el desarrollo de munición M9 Ball y poquito más. Es que realmente no tiene mucho misterio. Todos conocemos este arma. La cadencia no era muy alta, pero la efectividad sí. Así que bueno, era un arma que proveía de soporte. Eso sí, tenía una diferencia muy gorda referente a la MG42 alemana. Pese a que tenía una refrigeración por aire, como vemos en esos hendidos circulares en la bocacha. Y eso hacía que no necesitaran intercambiar los cañones después de mucho uso. No como la MG42, que prácticamente cada cinta, cada dos cintas tenían que cambiar el cañón. Así que esto hacía que ellos pudieran seguir disparando mientras los enemigos tenían que cambiar y ajustar armas. Esto es un handicap. Además, la unificación de armamento calibre 30 también era muy buena. Pero no voy a dar así mucho, mucho curiosidades. Se emplearon una especie de ganchos para poder llevarlo en la mano. Luego utilizaron unos guantes antitérmicos para poder utilizarla. Alguna vez la utilizaban de cadera en los movimientos. Pero es un arma que es una caja con un tubo. Y básicamente un arma simple, tosca, que era fácil de mantener. Y que bueno, que hoy en día ha sobrevivido un poquito más. Y llegamos al Springfield. 1903. Exactamente. Otra puta arma que se ha heredado de la Primera Guerra Mundial. Y que vaya pelot llevo. Y que bueno, pues que digamos que era un arma que además sustituía un arma de mierda. Que era el Springfield del 97. O sea, una mierda como una casa. Y que bueno, que se mantuvo bastante bien. Sobre todo la Marina era quien más lo llevó en la Segunda Guerra Mundial. Tanto en Europa como en el Pacífico. O sea, poco cataron la M1 Garand. Y es un arma que tampoco creo que haya que decir mucho. Era un arma precisa. Era un porculo, pero era precisa. Nació a causa de que todas las potencias estaban desarrollando armas de cerrojo. Como puede ser Mauser. Como podría ser también la Arisaka. O Aresaka. O Warasaka. No lo sé. No me acuerdo cómo se pronuncia. La japonesa. El Enfield. Eran armas que se estaban desarrollando de cerrojo. Y Estados Unidos no se quería quedar atrás. Así que sacó la Springfield bastante buena. Pero que luego vieron que hacía falta algo más. Y luego hablaremos de la M1 Garand. Pero de la Springfield tampoco creo que haya que decir mucho. Era un rifle con muchísima, muchísima distancia. De hecho, en el juego la Springfield solo aparece como rifle de francotirador estadounidense. Y la precisión es... No voy a decir que... O sea, es... A cortas distancias es igual. O sea, quiero decir. Refleja muy bien la realidad hasta mil metros. Lo que pasa es que los mapas de HelloLuke tienen esas medidas. Pero quiero decir. En el juego se pasan. Yo creo que la Springfield a 3 kilómetros sigue pegando una mocha línea recta. Y eso no es así. Pero sí es cierto que era un arma que era muy muy precisa. O sea, como rifle de francotirador era perfecta. Y la cogieron deprisa y corriendo. Porque necesitaba un rifle de francotirador que Estados Unidos no tenía. Porque, repito. Estados Unidos en la segunda red mundial estaba armamentísticamente muy retrasado. Lo que tenía era mucha cantidad de producción. Eso es algo que tenéis que tenerlo claro. O sea, yo creo que la curiosidad más bestia que puedo decir sobre este arma es, primero, que se utilizó como rifle de francotirador a raíz de necesitar un rifle de cerrojo como el resto de potencia con una mira telescópica. Y también su parecido al Mauser. Pero su parecido al Mauser no solo es su parecido conceptual, la idea, la necesidad. No, no. Es que le compraron la patente de cerrojo a Mauser. O sea, un Springfield es un Mauser. Bienvenidos al mundo real de la armamentística. Se produjeron más de un millón trescientos mil unidades. Y como digo, es un rifle. Os voy a dejar seguido un vídeo real y un vídeo que los doy, pero es un rifle. Bueno, preciso, obsoleto para la Segunda Guerra Mundial, pero una muy buena elección a la hora de poner una mira telescópica. Al margen de eso, chusta, chusta para la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy llegando otra vez, pero ahora va a haber ahí un camión. Uno fuera. Dos fuera. El tercero de la derecha no lo veo. Vale, veo ahí un OPI, por cierto. Bueno, da igual que lo quite. ¿Muerto el del OPI? Y ya llegamos al que esperabas. Al Garan. Al M1 Garan. Esa arma prodigiosa que revolucionó la Segunda Guerra Mundial después de su diseño en pleno. Pues no. No. La M1 Garan no fue diseñada la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue diseñada entre guerras. Fue... El primer diseño fue en 1926. Luego se presentó la patente en el 32 y se aceptó y se empezó la producción en el 36. No en la Segunda Guerra Mundial. Lo siento. Estados Unidos sigue obsoleto. Es un arma que, si es cierto, fue revolucionaria. Para empezar, crean una premisa. La premisa de que no llevase ningún cargador, ni se tuviera que recargar bala a bala, sino que fuera por un peine. Pero el peine tampoco les hacía mucha gracia. El cargador, el diseñador, decía que era muy fácil perderlo. La verdad es que el Estado Mayor no estaba muy de acuerdo con esa concepción. Pero él le presentó en sus prototipos un peine cartucho de 10 balas que luego se sustituyó. Además, no era calibre 30, era otro calibre. No me acuerdo cuál era y a ti tampoco te importa. Total. Finalmente se adoptó este famoso peine de 8 balas que lo que hacía era que fuera ejecutado al final de las balas. Dado que tenía un muelle presión debajo que cuando ya no tenía munición lo que hacía era alargarlo con este precioso sonido. Te lo repito, precioso sonido. Ahí lo tienes, otra vez más. Precioso sonido. El pin de la M1 Garand fue famoso y sigue siendo famoso. Se produjeron casi 7 millones de M1 Garand. Sin embargo, la Marina no tocó, como ya he dicho. Se comieron la mayor parte de los Springfields. Luego metieron algunos de M1 Garand en la Navi en la Guerra del Pacífico, pero apenas los cataron. Ya te lo digo. Bueno, el M1 Garand era un arma muy fiable. Era tosca, pero era muy manejable. Era semi-automático, pero tenía una cadencia suficiente como para que no fuera un SVT o un Geber. O sea, era muy, muy preciso. Muy preciso. Tenía un problema y era que no se podía adaptar para francotirador. Porque, claro, la forma y la entrada del peine no lo hacían posible. Sin embargo, luego salían versiones de francotirador con la mira lateral para enviarlos al Pacífico. Pero en la Segunda Guerra Mundial no se cataron M1 Garand con mira telescópica. Lo digo porque si el juego quiere meter un rol sin Springfield y con M1 Garand con mira, que sepáis que sería la mayor cagada y dejo esto aquí. Pues en algún momento ocurre poder rescatar. También hay que decir que la M1 Garand es un arma históricamente limpita. ¿Por qué? No tiene curiosidades. No tiene nada especial más allá de su propio ser. No es un arma con controversia, ni es un arma que tuviera que hacerse muchas pruebas. De hecho, el único cambio que hicieron fue perfeccionar. Perfeccionar el mecanismo de gases para la extracción. Pero no era un arma con mucha controversia. O sea, fue un arma muy limpita. Eso sí, repito, no era de la Segunda Guerra Mundial. Fue de entre guerras. Entonces, Estados Unidos con este arma tuvo muchísima, muchísima suerte. Por así decirlo, ¿vale? Que el proyecto es la caña y el diseño es la polla. Pero tuvo mucha suerte porque se encontraron teniendo un arma semi-automática frente a ejércitos que tenían armas de volaction. Entonces, Estados Unidos supo aprovechar esta baza. Y además, lo que hizo fue intensificar los accesorios de la M1 Garand para poder lanzar lanzagranadas, venga, anticarros, muchísimas cosas, ¿vale? Esta arma fue el apetite de Estados Unidos. Tanto fue así que tanto la Unión Soviética como Alemania se acojonaron e intentaron evolucionar su Geber y sus SVT y tampoco es que lo lograsen. Vaya, claro, como digo, tú te encuentras un ejército que tiene su arma principal de infantería. La más básica es una arma semi-automática precisa a 800 metros. Que le puedes cargar munición anti-blindaje. O sea, una locura, una locura de bicho. Una locura de bicho con este sonido. Es que es precioso. Así que, bueno, no tengo mucho más que deciros. Os voy a dejar un vídeo real y un vídeo de Hello Luz. Y pasamos al siguiente. Pero quiero decir, o sea, es precioso. 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 Pues yo me cubro con él. ¡Ve despacio, Bibi! ¡Bibi, ve despacio! ¡Vaya! Veo gente arriba. Veo gente arriba. ¡Hola, hola! ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué locura, macho, que le he metido un cascazo desde aquí? ¡Uh, uh, 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 uh! 390 metros, tú. 390 metros. Bueno, llegamos a un arma que la verdad es que no es muy popular, ¿vale? Se trata de la carabina M1. ¿Cómo nace la carabina M1? Bueno, la carabina M1 nace de las deficiencias de la M1, Garan. Como hemos dicho, el fusil era la polla, pero tenía bastantes pegas. Sobre todo ponían pegas aquellos cuerpos técnicos que precisaban de llevar otro equipamiento aparte del arma. No solo la infantería. No era solo el equipamiento que había la infantería. Por lo tanto, pedían un arma que fuera más pequeñita, potente y que les sirviera tanto para el combate como para cosas en retaguardia, como podía ser la policía militar, etc. ¿Qué pasa? Que desarrollaron la carabina M1. Pero utilizaron el calibre 30 normal. Entonces tenían un problema y era que eran muy potentes. Metían unas hostias del carajo para ser más directos. Así que desarrollaron un calibre nuevo que era calibre 30 carabina. Que era un calibre 30 normal, pero más cortito. Y este se lo añadieron a esta carabina. Vale, ya teníamos eso. Teníamos una carabina más ligera, más pequeñita, que fuera más manejable, menos tosca. Que complacía a esos técnicos. Pero tenía una pega. Y era que la carabina de 300 metros ya no era tan efectiva. Porque como digo, era un cartucho de 30 carabina. O sea, ese más corto. Esto hacía que tuviera mucha potencia de daño, pero durante muy poco recorrido. Bueno, no me voy a alargar mucho con este tema. De hecho, no tengo ni vídeo de Halo en Luz porque no suelo utilizar esta mierda de arma. En el juego está bien el retroceso, está bien lo que son las animaciones y demás. El daño no. Como vuelvo a decir, por debajo de 300 metros, el arma debería ser igual de efectiva que una M1 Garand. Pero no lo es. Pero, por regla general, el M1 Carabina era una mierda. Y en el juego es una mierda también. Por lo tanto, es bastante realista. No tengo mucho que decir sobre esto. Ya te digo, era una adaptación del M1 que hacía falta que se hiciese una carabina para otro tipo de técnicos del ejército. Se hizo, cumplió. Luego se mantuvo el arma durante mucho tiempo, hasta prácticamente los 80. Porque se utilizaba para otras cosas como policía militar, uso de policía normal, etc. Pero, como digo, era un arma sin pena ni gloria. Fue un arma que se agregó a la técnica necesaria en el ejército. Estaríamos hablando del arma, de un arma fabricada durante la Segunda Guerra Mundial. Pero era una mierda. O sea, seguíamos en las mismas. Como digo, nada reseñable más que eso. Que en el juego debería hacer más daño por debajo de los 300 metros. Y poco más. Lo siento. No volverá a ocurrir. Bueno, paso a hablaros de la puta mierda de arma. Lo voy a denominar así. La M3, Chris Gunn, o sea, la engrasadora, le llamaban. Era una mierda de arma. ¿Vale? Siento ser tan explícito. Pero era. Y es en el juego. Una mierda de arma. Fue un arma que se intentó hacer de producción rápida. Se hicieron 700.000 unidades. O sea, si un arma de producción rápida, nada más que saca 700.000 unidades, es una puta mierda de arma. Si fuera bueno, hubieran sacado 6 millones. Pero no. No fue así. La M3, Chris Gunn, nació en 1943. Un arma. Durante la oscuridad mundial. Americana. Que era puta mierda. Vaya. Casualidades. Pero bueno. A lo que íbamos. Este subfusil se hizo básicamente para ayudar a aquella tripulación que necesitaba tener un arma de protección personal. Y que fuera pues ligera, que se pudiera llevar en muchos sitios y a la vez fuera fácil de fabricar, rápida y fea de cojones. Si os dais cuenta, hasta incluso las soldaduras se ven en el arma. O sea, era un arma patética. Patética con un seguro mecánico, una cadencia de mierda y lo peor. Tenía un alcance efectivo de 90 metros. 90 metros. 90 metros. Era una mierda de arma. Y es una mierda de arma. En el juego es súper real. Hace muy poco daño. Tiene muy poco alcance. Este arma se fabricó en 45 ACP y en 9 milímetros. Y resultó pues ser una mierda. Luego se mantuvo porque digamos que se deshicieron desde Estados Unidos y aparecieron durante muchas décadas. Pues como puede ser la FARC, en grupos revolucionarios, etc. O sea, era un arma sin pena ni gloria. Se intentó sacar para paliar algo. Pero a veces era mejor llevar una pistola, una Colt, que llevar la M3G. O sea, una mierda, ¿vale? Ya os lo digo. No voy a poner más que un vídeo real porque yo no utilizo esta mierda. Las cosas como son. Era un arma que además tenía... Era de diseño feísima. Cadencia de mierda. Daño de mierda. Alcance de mierda. Y ahora sí que hablamos del arma insignia. Quizás por encima de la M1 Garand. La Thompson. La Thompson M1A1. Bueno, este arma, como tiene mucha calidad, evidentemente no se fabricó durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Ja! La cosa es que se fabricó en 19... Bueno, se ideó en 1928 por el soldado... Bueno, soldado. Por el militar JTT Thompson. Que lo que hizo fue, digamos, idearla en la trinchera durante la Primera Guerra Mundial. Él la llamaba el arma personal única. Y este arma lo que hacía era un subfusil corto, pero con bastante alcance, dependiendo del cañón que tenía. Y que fuera versátil a la hora de utilizarlo tanto en terreno amplio como en urbano, en jungla, etc. Bueno, este arma, al terminar la guerra, no se había desarrollado y entonces se paró la idea. Más tarde se retomó en el 28 y lo que se hizo fue utilizarlo para la protección de los viajantes con correo personal. O sea, los carteros, ¿vale? Esta arma nació para proteger a los carteros. Lo que pasa es que cuando estalló en la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que era muy, muy, muy buena. Además, tenía un sino. Y era que tenía muy mala fama. Esta arma había sido utilizada, pues, pese a que su precio de venta al público no era muy barata. Sí que, digamos, que calidad-precio era muy buena. Así que los gangsters la utilizaron. Sobre todo durante la época de la prohibición en Estados Unidos. Fue un arma que se utilizó, pero a más no poder, y que era insignia de los gangsters. De hecho, incluso Inglaterra pidió un rediseño cuando se las aportaron porque decían que no querían parecer gangsters en mitad de una guerra. Bueno, cosas de ingleses. La cosa fue que este arma era muy precisa. Era precisa entre 150 y 300 metros, dependiendo del cañón que tuviese. Habían varias variaciones. Se podían utilizar carzuchos de 20 en línea recta, tambores. En teoría, su calibre 11-45, el 45 ACP, era su estándar. Aunque luego sacaron otro tipo de calibres. Pero bueno, la estandarizada era la de 45, la de ACP. Y fue un arma que, sinceramente, es bastante limpita. Quiero decir, el historial es muy bueno. Apenas hubo rediseños importantes. No tenía muchas fallas, no se encasquillaba mucho. Era muy útil, muy útil en combate cerrado para exploradores, para suboficiales y oficiales, para avanzadillas, para lucha cuerpo a cuerpo. Era el arma perfecta. Tenía una cadencia muy grande, un retroceso muy controlable. Era muy ergonómica. Era la primera arma que ponía la mira por encima de la culata. Como veis, esa parte de la Thompson, donde tiene la culata por debajo del bot. Eso lo hacía muy, muy cómodo. Porque ya no hacía que el soldado tuviese que agachar la cabeza a la mira, sino que la mira se acercaba a su ojo. Lo cual era muy cómodo para ellos. Así que, yo os digo que quizás para mí es una de las mejores armas en el juego. En el juego, lo mejor es un poco random, porque metes cholazos a tomar por culo. Pero si es un arma que tanto de cadera como cara a cara es muy buena. A mí me gusta muchísimo. Es de mis preferidas. Cuando estoy preparando un asalto siempre me la coloco, aunque luego me pongo la M1 si voy a pasar un cerco que va con amplias llanuras. Pero es, por así decirlo, mi arma preferida de Hell of Luz. Este arma, como digo, no tiene reseñas muy extrañas. Era un arma muy completa, era un arma que tenía varios calibres, que se crearon muchísimas. O sea, era un arma que se generaron 2 millones de unidades aproximadamente. Y que tuvo una durabilidad muy larga. De hecho, hoy en día te lo puedes encontrar incluso todavía en funcionamiento en algún país de estos perdidos. Era un arma muy querida por los coleccionistas, por los recreadores, por los amantes de armas metísticas. Era preciosa, era muy buena. Tengo muchísimos vídeos con ellos, voy a colocar cualquier momento. Y también os voy a colocar el vídeo real luego. Bueno, pues al margen de todo esto, esta es quizás para mí la mejor arma de todo el ejército de Estados Unidos. Como digo, fue generada durante la Primera Guerra Mundial, diseñada durante la Primera Guerra Mundial. No es una arma de la Segunda Guerra Mundial como ya vemos que no es habitual en Estados Unidos generar arma metística durante la Segunda Guerra Mundial. Y la que había era meh, así así. Así que siento no poder deciros más datos sobre la Thompson, pero es que era la puta hostia. O sea, era la puta hostia. La utilizaron muchísimo en el Pacífico. Se dieron cuenta que era muy buena en zonas de jungla y en zonas de bosque. Y que sus metales soportaban muchísimo los cambios de temperatura, los cambios de humedad y todo. O sea, era muy buena. Había que engrasarla, había que mantenerla. Pero era una arma muy buena. Muy fácil de desmontar, muy fácil de limpiar, muy fácil de entender y muy fácil de usar. No, 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 no. Y por último, la M97 Trench Gun. No me voy a parar mucho con esta arma. No voy a ni siquiera poner vídeos. Es muy fácil de entender. Este arma no tuvo el protagonismo suficiente como para aparecer en un juego. La verdad. Sí tuvo mucho protagonismo en la Primera Guerra Mundial. De hecho, no sé si conocéis la anécdota de que Alemania pidió que se retirase este arma de la guerra porque iba contra todo derecho de soldado. Era un arma que en trinchera despedazaba de un solo tiro. Podía limpiar la mitad de una trinchera. Era una locura. Pero realmente en la Segunda Guerra Mundial no tuvo mucho protagonismo. Más allá de un arma auxiliar. Ni siquiera principal para tanques y poco más. Pero no fue unas cantidades muy exageradas. Ni tuvo muchísimo menos una aceptación y una inclusión en las armas de infantería. Por lo tanto, no tiene sentido. Era un arma que se adecuó a la refrigeración para poder disparar cartuchos de 12-16 y que no se sobrecalentara. Y poquito más. O sea, es un arma que no pinta absolutamente nada en el juego Hello Loose. Y no sé qué coño hace dentro. Bueno, y aquí finaliza el vídeo del armamento en Hello Loose americano. La verdad es que a mí personalmente son las armas que más me gustan. Pero siendo objetivos, históricamente eran armas de mierda. ¿Vale? Quiero decir, todo esto que nos ha vendido Hollywood de que Estados Unidos ganó la guerra en Europa gracias a sus armas, a su armamentística. No, no es así. O sea, el ejército americano tuvo un glorioso avance por Europa gracias a sus tácticas y gracias a la cantidad de suministros y de infraestructuras que tenían para suministrar y alimentar la guerra. Pero ya está. Y no, la guerra no la ganó Estados Unidos por mucho que no lo quiera pintar así Hollywood. La guerra la ganó la Unión Soviética con su armamento, con sus estrategias y con la cantidad de muertos que tuvieron. Así que, bueno, resumo este vídeo en una cosa. Armas de la Primera Guerra Mundial obsoletas en un escenario diferente de guerra como era la Segunda Guerra Mundial. Y fin de la historia. Aquí acaban los vídeos de armamento, pero todavía me queda uno que va a ser sobre explosivos. Y también voy a hacer vídeos sobre los vehículos blindados que hay en el videojuego de Hello Loose. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Os agradezco totalmente el apoyo que ha tenido estos vídeos. Os agradezco muchísimo los nuevos suscriptores porque debo de decir que no gracias a este vídeo, sino gracias a, bueno, pues a que voy subiendo vídeos constantemente, que voy generando contenido que la gente aprecia. Pues van subiendo mucho los suscriptores y es algo que me apoya un montonazo. Si veis anuncios y no os importa estar unos segundos viéndolos, perfecto, porque eso a mí me ayuda en mi día a día para obtener unos pequeños ingresos con los cuales pagar, por ejemplo, el internet con el cual subo estos vídeos. Así que agradeceros de corazón. Muchísimas gracias. Suscríbete. Pásalo donde quieras a tus compañeros o lo que sea. Espero que os haya parecido alguna curiosidad muy interesante. Y si hay alguna que yo no haya dicho o desconozca, la podéis poner en comentarios perfectamente. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.